Es una capacitación que está pensada y hecha específicamente para taxistas y remiseros de la ciudad de Neuquén. Ya estamos en la capacitación número 16. Hemos pensado esta capacitación para colaborar en este servicio público tan importante que tenemos en la ciudad. Así que con una temática pensada, es decir, RCP, seguridad vial, derechos humanos y turismo fundamentalmente. Así que una vez más, ya tenemos otra capacitación más, ya llevamos alrededor del 70% de los auxiliares del servicio capacitados. Así que realmente muy conformes en ese sentido. Sentimos que la forma de modificar o cambiar conductas o metodologías dentro del funcionamiento del servicio público pasan por el hecho de la capacitación, de concientización, de llevar información a estos actores tan importantes que hay en la ciudad. Así que creo que en ese sentido es en el cual estamos trabajando y seguiremos haciéndolo así hasta llegar al 100% de los auxiliares del servicio. Estamos alrededor de los 3.500 auxiliares y titulares que prestan el servicio. Así que es un staff importante. Como te decía, ya vamos alrededor del 70%. Creo que ya finalizando el año vamos a estar en el 100% de los auxiliares del servicio. Independientemente de la obligatoriedad, para tener su credencial auxiliar, siempre se muestran muy abiertos a este tipo de capacitaciones y ahí está el desafío nuestro de hacerla interesante para que no sea repetitiva para ellos, ni no sea información que realmente abunde. Siempre tenemos que ser novedosos en la información.